En las tardecitas de Buenos Aires, tienden este, qué sé yo, o viste, sales de tu casa por Rarnales, lo de siempre, en la calle, cuando, de repente, detrás de ese árbol, se aparece, se aparece, mezcla, rara de penúltima lingera y primer horizonte, en el via de Avelos, medio merón de la cabeza, rasas reladas hasta el camisa, pita en ese barbie, dos medias suelas clavadas en los pies, y una baterita de taxe libre, levantada en cada mano, parece que se va a dormir, porque pasa, entre la gente, y los maniquees le guían, en la cima por si le dan tres luces se metes, y las largas de fruta en la esquina de clasas, medio bailando, medio volando, se saca de verón, Me saluda, me ha regalado una batería, y me dice, Yo sé que estoy, pianto, 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 no ves que barabundo, rodando, por callar, que un corso de rodandos, y niños, volando más, me viene, con un corte de ahi, y los venimos Using un corso de locos,UU, o cuatro litfao, échecense y ormaios, Oh, si barbas en el pobo, me ha salido, y alyanos, si marcar y alviso, Loco, 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 cuando no cesca en tu porteria soledad Por la niñera de tu sábana vendré con un poema y un trono a desmerarse con la suave Loco, 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 como una droga tremenda, volaré Sobre el abismo que tu escuchas, sentí que lo que siento el corazón de libertad Ya vas, y así diciendo, el loco me convido a andar en su ilusión, superesporto Y vamos, y vamos a correr por las cornizas con una glogrina de botón Viva, viva los locos que inventaron el amor Y van, y así unas cosas, No estoy así, sino. No estoy así, sino. No estoy así. No estoy así, sino. No estoy aquí, sino. No estoy así, sino. Mi repito, loco, loco, yo loco, desde el día. Para el mar. Y al fin me gira y canta a mediam. ¿Dónde es esta peluca? Si alondras y volar. Volar conmigo ya. ¡Vení, volá! ¡Vení! Quiero ver si te ando, que ando, que ando. Dite los sabores que amamos, ¡ay, que ando! La va y la juro, la va y el rey de mí. Gora, vení, volá, Ministerio de definición del malecador. ¡Zóca es! ¡Salatico es! Est абсолютно locos. Lo haremos y lo haremos